¿Qué es el Ministerio de Salud? También para una estadística también a ellos que no lo habíamos tenido aún en el peor momento de la pandemia que tuvimos que sufrir el año pasado. Pero bueno, la gente está acudiendo, ya debe haber pasado aproximadamente entre 80 y 100 personas en esta primera hora y hay 6 o 7 personas que están trabajando, todas del Ministerio. Ellos van a elaborar, ellos llevan, son los test rápidos, es decir que en 15 minutos tenemos los resultados y las PCR las elevaremos mañana nosotros al laboratorio central. Así que no difiere en nada el trabajo que nosotros venimos haciendo a diario acá. Así que gran parte, el 80-90% va a tener el resultado ahora en 15 minutos y los que se hagan PCR mañana por la tarde lo vamos a tener. Estamos en una tranquilidad, ¿no es cierto?, epidemiológica de nuestra ciudad. No sabemos cuánto va a durar esto porque no es que uno sea negativo o pesimista, pero ya en Córdoba en las 48 horas comenzó a subir de vuelta. Y bueno, este es el ciclo normal de esta enfermedad, es decir, vamos a tener bajadas y vamos a tener picos de subidas de contagios. Lo más importante de esto es que la ocupación de camas está por debajo del 50%, lo cual da tranquilidad a que si existe algún tipo de complicación y que debemos recurrir a una derivación, tenemos a dónde derivar. Se ha ido solucionando de a poquito el tema del oxígeno, que son los que más nos urge, pero por el momento estamos en una tranquilidad, estamos en una meseta, ¿no es cierto?, epidemiológica. Así que esperamos seguir con eso. Bien, en cuanto a las declaraciones del doctor Cardoso en la jornada del día de ayer, hablando sobre cómo está el esquema de vacunación en la provincia, que hay muchas vacunas y están viendo que la gente no se está registrando para vacunarse. Aquí en Hernando, ¿cuál es la situación? No, nosotros aquí en Hernando tenemos prácticamente el 35% de la población, que es el número, fíjate Ignacio, que es el número que tiene la provincia y el número que tiene el país. Lo que sí estamos viendo es que hoy como ser en el día de hoy va a haber casi 400 dosis de vacunas, de segunda dosis de Sputnik, lo cual ya vamos a tener casi 2.000 personas, de las 6.000 que tenemos vacunadas con primeras dosis, vamos a tener 2.000 que ya están vacunadas con la segunda dosis. Y en uno de los reportes que leí esta mañana, ya a partir de la semana entrante se van a vacunar más segunda dosis que primera. Eso es un dato importante porque vamos a tener un alto número de vacunaciones completas. Pero yo creo que ya van a empezar a llegar. Yo calculo que antes de fin de año vamos a llegar a ese 60, 70% de vacunación, y si es más, mejor. Pero por lo menos para tener un rebaño, ¿no es cierto? Un inicio de rebaño, de protección que debemos tener, ¿no es cierto? Para evitar un poco más el contagio en ascenso. Doctor, con respecto a la variante Delta, ¿sigue siendo la preocupación mayor para el sistema de salud? En este momento la que más está circulando con complicaciones es la variante Delta. También en Buenos Aires se habla de que hay una variante nueva que se llama Epsilon, que sería todavía más volátil, más liviana que la Delta y que generaría más contagios. Desgraciadamente eso tiene una espera de 40, 45 días para poder lograr saber qué cepas son, ¿no es cierto? Si es la común, si es la Delta o la Andina o todas las otras que nos están azotando. Pero hasta ahora todas esas cepas, por lo menos lo que se ha probado con las vacunas, están cubiertas. Por lo tanto, nuevamente llamamos a la reflexión de la gente que no se fijen en la marca de la vacuna, que las vacunas son todas buenas. No hay ninguna que sea mejor que otra. Podrá tener un poquito más de efectividad, podrá tener un poquito menos de efectividad. Pero a la hora de defender el cuerpo de la agresión del virus, todas están arriba del 80%, lo cual nos da una tranquilidad enorme al momento de que no van a surgir complicaciones. Van a pasar hechos menores con personas vacunadas. Ha habido personas vacunadas que desgraciadamente con comorbilidades que han fallecido, es la realidad. Pero el grueso, el grueso de la gente tiene que vacunarse. Llamamos a la reflexión porque encontramos que hay gente que ahora empiezan a salir de nuevo los antivacunas y no estamos en un momento sanitario como para despreciar una vacuna. Pongámosle el brazo a la que venga, porque la que venga es buena. Volviendo a la variante Delta o alguna otra cepa, ¿a quién Armando se dio algún caso en particular? No, 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 no. Y los que hubo en Córdoba han sido todos aislados. Es decir que el accionar sanitario fue muy contundente. Inclusive que los que vinieron con variable, con las variantes estas, no hay ninguna genuina, es decir, que haya sido de nuestro país. Todos los que han sido aislados han sido personas que han venido del extranjero. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, a ustedes gracias por colaborar siempre. Gracias.